¿Qué tal amigos de FTV? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa Medicina al Día. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes temas de interés y que seguramente a usted le va a llamar muchísimo la atención. Y es que en esta oportunidad tenemos nada más y nada menos que a la doctora Fátima Pérez del Valle. Ella es especialista en medicina familiar. ¿Cómo está usted doctora Fátima? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida aquí a las cámaras de Medicina al Día en FTV. Gracias. Doctora, en el día de hoy vamos a conversar algo que para muchos lo vemos como algo quizás inclusive normal, algo que forma parte de nuestra vida y que nunca le metemos mayor importancia hasta que es algo grande. Claro. ¿Lo expliqué bien? Por encima. Así mismo es. Estamos nada más y nada menos que hablando de el dolor. ¿Qué es el dolor doctora? Vamos también a acompañarnos con unas gráficas que van a explicar también esto un poco más doctora. ¿Qué es el dolor? Bueno, el dolor se describe como una percepción, ya sea sensorial o emocional, de algún tipo de lesión o daño a un tejido o a alguna parte del cuerpo. Básicamente sería eso. El dolor es algo multifactorial y es bien importante también reconocer que hay diferentes tipos de dolor. Hay dolores agudos, hay dolores que son crónicos. El dolor agudo es ese dolor que, como bien mencionaste, inicia de una forma y es autolimitado. O le hacemos alguna intervención fácil y rápida y pues a veces solito se va el dolor. Cuando hablamos de, vamos a ir por parte de explicar estos tres puntos, percepción sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño a un tejido o a alguna parte del cuerpo. Básicamente entonces, en palabras más palabras menos, cuando tenemos ya sea algún golpe, alguna herida, algo así. Sí, así mismo es. El dolor incluso puede percibirse de diferentes formas. Puede percibirse como un dolor, digamos de tipo punzante, puede ser un dolor de tipo quemante, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Incluso podemos clasificarlos también por área de nuestro cuerpo. Dolores abdominales, pueden ser dolores torácicos. Y asimismo, la descripción de ese dolor nos puede llevar a algún diagnóstico de este. Algunos más, digamos, más leves y otros diagnósticos más severos. Ok. Cuando hablamos de que puede ser agudo o crónico, básicamente puede ser, como lo mencionaba en la intro, muy leve o algo mucho más serio también. Exacto. En el caso de hablar de tipo de dolor agudo o crónico, ahí estamos hablando del tiempo de duración. Generalmente, cuando hablamos de un dolor crónico, es un dolor que ya ha seguido más de tres meses de evolución. Ok. Y puede verse en pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoidea. Un dolor crónico puede ser un paciente con fibromialgia, pacientes que tienen lumbalgias, ciatalgias, lo que le llaman la ciática, que sufren de la ciática. Eso es un tipo de dolor crónico, que pues definitivamente manejarlo es de suma importancia, porque al no controlar el dolor crónico, genera también ciertos cambios en todo nuestro entorno, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en el trabajo, en lo que hacemos en nuestro día a día. Ok. Y cuando hablamos de que puede ser multifactorial, hablamos, explica uno un poquito más para poder entenderlo. Claro, cómo no. Multifactorial se refiere a que el dolor puede provenir de múltiples fuentes. Pueden ser dolores de tipo biológicos, físicos, me corto, me duele. Puede ser producto de algún procedimiento quirúrgico, que es un dolor que es programado, digámoslo, ya sabemos que va a sufrir dolor la persona, y nos preparamos para manejar ese dolor. Por ejemplo, existen dolores que no se pueden ver, no se pueden percibir o palpar, por ejemplo, en los pacientes con síndromes dolorosos crónicos. En estos casos, muchas veces los pacientes consultan y reconsultan por un dolor y no se encuentra una causa biológica del mismo. Ok. Es decir, me duele el pecho. Entonces, las personas vienen, doctora, me duele el pecho, y le hacemos de repente una raíz X de tórax, no se encuentra nada, se le hace un electrocardiograma, no se encuentra nada. Buscamos todas las causas que podrían llevar a un dolor en el tórax y no se encuentra ninguna causa de ese dolor, pero el paciente lo siente. Por eso es que es tan difícil el manejo del dolor, porque es algo subjetivo. No podemos, ninguna otra persona puede saber qué tipo de dolor está sintiendo el que llega. Exacto, es un dolor que no se, es una sensación que no se puede ver. Es correcto. Y la forma que tenemos para poder cuantificarla, hay múltiples escalas para el manejo del dolor, pero de las más sencillas o de las más útiles en nuestro día a día como médicos, es utilizar la escala de valoración del dolor, la escala análoga de valoración del dolor, que nos ayuda a ver, a graduar, digamos, para este paciente qué tan fuerte es ese dolor. Es un dolor que puede ser cero, nada de dolor, y 10 es el peor dolor de su vida. Entonces, uno puede ahí catalogar cuál es la intensidad del dolor y poder darle entonces un tratamiento adecuado al mismo. Y vamos a explicarlo más adelante, pero vamos a seguir con la siguiente gráfica que justamente mostraba parte de lo que es multifactorial. Ahí veíamos, por ejemplo, los biológicos que usted mencionaba, algunos inclusive psicológicos, sociales, espirituales. Hablemos un poquito de estos cuatro puntos. En este aspecto de la multifactorialidad del dolor, tenemos un dolor biológico en ocasiones, pero a veces puede ser un dolor psicológico, por ejemplo, los pacientes que sufren de enfermedades o trastornos mentales, lo que puede ser esquizofrenia, lo que puede ser depresión, lo que puede ser ansiedad. Es un dolor emocional, no lo podemos evaluar con un examen de laboratorio, de rutina, de gabinete, pero definitivamente está presente. Y es un dolor que hay que tratar. Existen igualmente dolores que se pueden afectar por el ambiente social. Por ejemplo, si tengo una persona que tiene un dolor en la espalda o un dolor en el cuello, pero se la pasa escribiendo en la computadora o tiene una silla que no es ergonómica en su trabajo, ese dolor se va a empeorar. O tiene mucho estrés también. Es correcto. Y también tenemos dolores que pueden percibirse ya en una esfera mucho más interna, que es la esfera espiritual, como puede ser el no perdonar o el dolor de una pérdida, un duelo, que crea esos sentimientos de tristeza y es un dolor emocional igualmente que afecta nuestra calidad de vida. Claro. Bueno, es interesante y amigos televidentes, les recuerdo que usted puede escribirnos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, en YouTube o en esta página de Facebook TV Canal 5 para que nos comente qué otros temas referentes, por ejemplo, a medicina familiar le gustaría que tratáramos aquí en Medicina al Día. Nosotros vamos a seguir conversando, doctora, porque hay otra gráfica que vamos a ver a continuación que tiene diferentes esferas en las que podemos ver también el tema del dolor. Ok. Bueno, esto se los traigo porque pues definitivamente que es multidisciplinario. Una sola persona muchas veces no puede manejar el dolor o muchas veces múltiples miembros del equipo de salud pueden también manejar el dolor. Así tenemos un dolor que se ve inicialmente por un médico familiar, puede evaluarse por un médico internista, un pediatra, un médico familiar. Existen dolores que se ven de carácter odontológico, medicina física, rehabilitación, también se encarga de manejar dolor, sobre todo si es un dolor crónico. Los servicios de anestesiología o de cirugía pueden ver dolores ya más asociados a los procesos quirúrgicos o incluso a dolores de forma aguda o que sean mucho más severos para la salud. Como una apendicitis aguda es un dolor abdominal muy fuerte que pues hay que correr. De repente hay que correr. Hay que correr. Bueno, es parte también de lo amplio que puede llegar a ser el tema del dolor porque bien parece algo muy sencillo pero a medida que vamos avanzando en este programa vamos a ir descubriendo que lleva a muchas otras esferas el tema del dolor. Sí, definitivamente. Hay muchas aristas también, ahí dentro de lo multifactorial también está el abordaje por salud mental, psiquiatría y realmente hay que abordarlo en todas esas esferas. Quizás un dolor de cabeza por un resfriado se puede manejar solamente con medicina general, tenga su pastilla acetaminofén para manejo del dolor y se resuelve el dolor. Pero ya cuando entran otros factores a la ecuación, si es un dolor crónico tipo reumatológico, si es un dolor de tipo espiritual, si es un dolor de tipo psicológico, si es un dolor como las fibromialgias que son severas realmente. El manejo del dolor crónico en fibromialgia es uno de los manejos más complicados para los pacientes con esta patología porque es un dolor que, como les dije, pues no se puede ver. Bueno, y más adelante vamos a hablar entonces también de la medicación que deben tener este tipo de personas, pero antes vamos a ver otra gráfica que nos habla sobre las limitantes. Y es que, como bien te decía, hay dolores que no se pueden ver y también otros que muestran un umbral diferente de dolor entre las personas. Sí, varía mucho la percepción porque es una percepción, ¿no? Por ejemplo, las mujeres naturalmente estamos acostumbradas, digamos, a padecer ciertas molestias o sensaciones desagradables cuando vienen los periodos menstruales. Y la mujer tiende a tener un umbral para el dolor mucho más amplio. O sea, demora más en percibir un dolor como algo intenso de lo que lo haría un hombre. Y a veces lo usan hasta como burla porque dicen, ah, es que el hombre le da un resfriado y se está muriendo, pero a la mujer no le afecta tanto. No, nos crearon más resilientes por biología, yo pienso. Yo creo que se acostumbran quizás más al dolor por tener que padecer todos los meses a este tipo de incomodidades. Es correcto. Y igualmente el dolor también es diferente, el dolor que percibe un niño al dolor que percibe un adulto o un adulto mayor. Los niños generalmente tienen otra limitante y es que ellos no te pueden decir, por lo menos un niño menor de dos años, es difícil que te diga me duele en este punto en particular. O un recién nacido o un bebé menor de un año, simplemente vas a quejarse o estar irritable. Y pues eso crea mucha ansiedad en los padres porque llegan con un niño llorando que no saben que tiene. Que no saben ni siquiera decir que le duele. Y no saben. O sea, no puede decir que le duele, por ejemplo. Es correcto. Entonces nos toca a nosotros como equipo de salud poder abordarlo de una manera integral y buscar realmente cuál será el foco de ese dolor. Sospechoso. Qué difícil. La epidemiología. Hablemos un poquito de eso también en la siguiente gráfica. Vamos a ver una flecha que nos muestra algunos valores. Ah, bueno, pues definitivamente que este tema, por eso me gustó traerlo a colación, porque es una de las principales consultas en los cuartos de urgencias y en la consulta externa de nuestros servicios de salud. Está dentro del top five de los cinco, de las cinco mayores motivos de consulta. Wow. Y pues es algo que tenemos que abordar y debemos tener los recursos también para poder realizar un abordaje adecuado del dolor. La OMS incluso habla de que una de cada cinco personas en el mundo sufre de dolor. Ok. Y en cuanto a dolor crónico, una de cada tres personas que tiene dolor crónico no tiene un adecuado control de ese dolor. Y pues es sumamente alarmante porque el dolor, incluso hay estudios que hablan de la repercusión que puede tener a nivel del desarrollo o del neurodesarrollo en infantes y ya en los adultos mayores, aumenta el riesgo o la propensión a padecer de demencias seniles por el dolor crónico. O sea que una vez que tenemos un dolor no es normal que al adulto mayor le duela, ¿no? Que siempre dicen esto, ¿no? Ay, pero es que ya le está mayor y por eso le duele la rodilla. Y por eso le duele todo el cuerpo. Eso no está bien. Hay que buscar cuál es el foco de ese dolor y manejarlo. Ok. Porque tiene repercusiones que ya incluso se han visto en resonancias magnéticas funcionales. Se puede observar disminución del material cerebral. Pues este es un estudio que se hace para ver la masa encefálica, el cerebro, y se ven datos de atrofia o disminución de áreas del cerebro que se asocian al placer. Ok. ¿Sí? Entonces disminuye la forma en la cual ellos pueden sentir el placer. Simplemente hay una anedonia, hay una pérdida del interés por las otras cosas porque les duele. Wow. Es muy interesante este tema y es muy amplio. Usted apenas ha visto un abreboca de lo que tendremos en este programa. Usted sabe, por ejemplo, que existen tipos de dolor. Bueno, eso lo vamos a conocer más adelante. Vamos a ir a una pausa. Pero antes de irnos a esto, vamos a ver nuestro primer segmento, perdón, Noti Salud. Ahí usted va a tener las últimas noticias referente a la salud. No se vayan, ya regresamos con más de Medicina al Día. Dormir bien se ha convertido en una obsesión para millones de personas en todo el mundo. Dado el estilo de vida contemporáneo, se trata de un objetivo complicado. Uno de cada tres adultos no duerme al día de hoy las recomendadas 7 u 8 horas diaria. Y los dispositivos electrónicos, por el tiempo que nos roban, pero también por la luz de las pantallas, interfienen con la melatonina, la hormona del sueño. Son los grandes culpables de tal cifra. Aún así, obsesionarse con el sueño tampoco es buena idea. Dado que la ortosomnia, u obsesión por dormir bien, también puede perjudicar la calidad del reposo. Calcular cuánto tiempo descansamos cada noche, saber si se habla en sueños o controlar los ronquidos, puede ser excesivo cuando se busca simplemente dormir. Los expertos recomiendan dormir por lo menos 7 horas diarias, para así no desarrollar otro tipo de molestias que interfieran con nuestros quehaceres diarios. Así que tome nota y descanse para tener más energía y ser más proactivo. Estamos de vuelta con más de Medicina al Día, hoy con la doctora Fátima Pérez de Del Valle, compartiendo un poco sobre el dolor. Un tema que se vuelve hasta parte de nuestras vidas, pero que es muy profundo. Y por eso aquí en Medicina al Día tenemos a un especialista como la doctora Fátima para que nos guíe un poco más con este tema. Doctora, antes de irnos a la pausa prometimos que íbamos a hablar un poco sobre los tipos de dolor. Vamos a ver una gráfica que muestra justamente esto que estamos conversando. Ok. Bueno, en cuanto a los tipos de dolor, como habíamos mencionado, existen, podemos hablar de tipos de dolor por duración, por localización, por duración sería agudo crónico, por localización dependiendo del área del cuerpo donde podamos presentar dolor. Y existe también el dolor por la clasificación del tipo de área nerviosa que se afecta, ya sea un dolor de tipo no susceptivo, es decir, como este chico que está en la bicicleta y se cae, recibimos un trauma y percibimos el dolor. Esto tiene una vía neuronal que es más expedita, digamos, y nos hace reaccionar ante el peligro o ante el dolor como tal, para alejarnos de lo que nos está causando la nocicepción. Y existe también el tipo de dolor neuropático, que es un dolor mucho más difícil de determinar, lo pueden prescribir como un dolor de tipo quemante, ardoroso, o refieren mucho a los pacientes como si se estuviera durmido el pie, no perciben la sensibilidad igual a las cosas. Ok. Y este también puede ser central o puede ser periférico. Central quiere decir que el dolor es algo que se está percibiendo ya más a nivel del sistema nervioso central, como puede ser, por ejemplo, el dolor del miembro fantasma, que quiere, no sé si lo has escuchado. Lo he escuchado, pero es bueno explicarlo a los amigos televidentes. Sí, el dolor del miembro fantasma quiere decir una persona, por ejemplo, que ha sufrido alguna amputación de una extremidad, la persona percibe un dolor, pero esa extremidad no está. Por ejemplo, le amputaron, le quitaron el brazo por algún accidente o cualquier otra circunstancia, y entonces ya no tiene el brazo. Pero casi la mano o los dedos. O la mano o un dedo o un pie, que es lo que tendemos a ver más. Sobre todo con nuestros pacientes diabéticos. Entonces, pues, perciben dolor en un área que no está. Ese es un dolor de tipo central, porque obviamente no tengo terminaciones nerviosas, en esa extremidad no existe, pero la persona lo percibe como tal. Y existe también ese dolor neuropático periférico, que sí lo podemos ver más con pacientes, como los pacientes diabéticos que tienen neuropatía, que es una de las principales complicaciones vasculares en los pacientes diabéticos. Se dañan las terminaciones nerviosas a nivel de las extremidades, inicialmente lo que son los pies, las manos, y las personas perciben una sensación de hormigueo o incluso, doctora, no siento el pie. O sea, me durmió el dedo chiquito del pie y no lo siento. Entonces, eso es algo que hay que prestarle atención y que tenemos formas de poder tratarlos, pero es importante poder clasificar adecuadamente el dolor. Porque si yo tengo un dolor de tipo neuropático, no le puedo dar un manejo con acetaminofén, por ejemplo. Porque las vías no son las adecuadas y el dolor no se va a ir. El dolor va a persistir. O igual con un ocisceptivo no le voy a dar algo que pues no le va a funcionar, como un ibuprofeno o un diclofenaco. Por eso siempre referimos a todos los amigos televidentes que no se automediquen, que lo mismo que le funcionó a su vecina, a su hijo, a su esposo, a su esposa, no le va a servir a usted. Es correcto. No es lo mismo. Esa es una lucha. Hay muchos estudios para poder decir cuál es el dolor y poder entonces atacarlo de la manera correcta. Es correcto. Y eso es bien importante. Gracias por acotar ese tema en particular. Porque tenemos esta situación, que para el dolor tú puedes ir a un chinito, le dices al chinito a la tienda y te dan lo que sea. O esta sirve y esta también. Y yo he tenido pacientes que están tomando dos pastillas que son el mismo medicamento. Y pueden tener incluso doble dosis y asimismo doble el riesgo o las complicaciones asociadas a esos efectos secundarios que puedan tener por la medicación. Y ni hablar si, por ejemplo, esta persona tiene otro tipo de afectaciones que este medicamento le pueda hacer alguna reacción contraria, por ejemplo. También lo vemos bastante. De hecho, con los pacientes que tienen dolores crónicos pasa mucho. Es un paciente que no consigue solución porque es un dolor que hay que ver en el tiempo, es un dolor que no se va a quitar de forma súbita y necesita un manejo adecuado. Entonces, no utilizan el manejo adecuado, sino que se van lo que dice la vecina, lo que me dijo la persona que iba caminando o que iba en el metro conmigo. Entonces, toman cosas, hacen mezclas y terminan haciéndose daño. Pasa mucho con los aines, que es un tipo de medicamento que es de uso abierto. Las personas lo pueden comprar en las farmacias y pues causa lesiones, incluso lesiones renales agudas. Las personas pueden quedar con problemas de falla renal por usar medicamentos de forma inadecuada. Este tema aquí, este punto casualmente da para mucho, pero tenemos que seguir, doctora, para que se nos pase el tiempo. Hablemos entonces de los catalizadores del dolor. Es otra de las gráficas que mostramos. Ahí está, por ejemplo, lo que mencionábamos, el estrés, está también la temperatura, está el ánimo, están los ciclos, alteraciones del ciclo, por ejemplo, del sueño y de la vigilia. Hablemos un poquito de esos cuatro puntos. Bueno, aquí cuando hablamos de catalizadores del dolor, son estresores o factores externos que pueden empeorar un proceso doloroso. No es lo mismo tener un buen estado de ánimo y tener un dolor que estar triste y tener un dolor. Igualmente pasa con el estrés y me imagino que a muchos de ustedes también les ocurre que cuando se estresan, los dolores se incrementan y de repente ese cuello que no les dolía ahora les duele más o la espalda les duele. También pasa si alteramos nuestros ciclos de sueño a vigilia. Es bien importante para el ser humano el descansar sus siete horas diarias en promedio. De siete por lo menos. De siete por lo menos, exacto. Que es más o menos el ciclo del sueño normal y que necesita nuestro cuerpo para poder generar, digamos, todas las hormonas que necesita y que nuestro cerebro, pues, pueda desintoxicarse, digamos, de las cosas que hacemos en el día. Pero si no dormimos esa cantidad de horas, nuestro cuerpo ya está en un desfase, hay un desequilibrio en nuestro cuerpo que nos va a hacer percibir nuestro entorno de forma diferente. Y asimismo también el dolor. El clima o la temperatura también es otra cosa que afecta mucho el dolor y lo veo mucho con los pacientes con artritis o artrosis. Los adultos mayores sobre todo dicen cuando hay tormenta que lo pueden sentir en los huesos. Lo dicen de esa manera como algo que suena un poco curioso, pero es cierto. Se perciben, nuestro entorno forma parte de nuestra calidad de vida. Entonces, es importante valorar todos esos estresores o factores que pueden inducir a empeoramiento del dolor. Hace un momento usted hablaba de la escala visual análoga del dolor. Y vamos a verlo entonces en pantalla para que conozcamos gráficamente de qué usted no ha conversado. Y entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, el 0 que es sin dolor y el 10 que es el dolor máximo. ¿Esta escala ustedes la aplican a toda la persona que llegue con algún tipo de dolor? Bueno, de hecho, como te mencionaba, existen múltiples escalas para valorar el dolor. Esta escala es una de las que más se utilizan, sobre todo a nivel de cuarta urgencia, en la consulta. Y como pueden ver en la imagen, también hay unas caritas que nos ayudan en los niños que podamos valorar también el dolor. Porque un niño no me va a decir, ah, me duele 7, ¿verdad? Porque a veces no sabe ni sumar ni cuántos son los números. Pero él te puede decir, me siento como la carita de donde está el 6. Entonces ya uno puede ir categorizando el dolor como lo percibe la persona y asimismo uno puede utilizar los medicamentos, digamos, que mejor van a mejorar esa condición dolorosa. Y es muy útil para nosotros como médicos y también al personal de salud para poder dar un abordaje adecuado al dolor. Vamos a ver por ahí mismo entonces la gráfica de la escala del dolor de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es como una escalerita. Exacto. Bueno, esta escalera del dolor de la OMS se creó en 1980. Y tiene el propósito de poder ver escalón por escalón qué tipo de manejo le vamos a dar al dolor dependiendo de la intensidad. Entonces, en el primer escalón que podríamos utilizarlo para un dolor leve, podríamos usar el paracetamol o los AINES. ¿Qué es lo que usted dice que la gente la puede conseguir? Se pueden comprar en cualquier farmacia. Pero sí hay que tener la precaución y todo medicamento idealmente debe ser prescrito por un idóneo en la materia. En este primer escalón están los AINES como puede ser el diclofenaco, el ibuprofeno, los famosos ALIF, esta clase de dolor norovión, medicamentos que compran en las farmacias y pueden resultar para un dolor leve, quizás hasta moderado. De ahí pasamos al segundo escalón en el cual se utilizan opioides débiles, que son un tipo de medicamentos que ya actúan a nivel central, sistema nervioso central, y nos ayuda a controlar el dolor más que todo cuando son los susceptivos centrales. De ahí pasamos al tercer escalón, que ya son para dolor mucho más fuerte, moderado a severo, que utilizamos ya opiáceos más potentes, como puede ser por ejemplo un dolor oncológico. Un dolor por cáncer requiere de un manejo más agresivo, porque es un dolor mucho más intenso para la persona, como podría ser ejemplo la morfina. Y puedes ver en todos los escalones, se van adicionando realmente, no es que se quitan los otros, sino que se van adicionando y son opciones terapéuticas. Porque como es algo subjetivo, el dolor, cada persona lo percibe diferente. De repente para mí, yo puedo ver una lesión y yo digo, wow, este chico debe estar en mucho dolor. Y después cuando me dice, no, yo estoy en un 3. Entonces depende mucho del paciente la terapéutica que uno va a utilizar. Como puede haber una persona que dice, que lo ves y tú dices, este dolor no debería estar tan intenso el dolor en este paciente, pero el paciente lo percibe como tal. Es un 10. Tengo mucho dolor, doctora, no se me quita. Y es bien importante esto y yo pienso que muchos pacientes se frustran porque no los escuchan. No les comprenden que tienen un dolor y que hay que tratarlo. Y creo que eso es algo que también debemos llevarnos nosotros como personal de salud, escuchar a nuestros pacientes de lo que sienten, para poder entonces darle un abordaje adecuado al dolor. Así es, y me parece muy interesante este punto que usted ha dicho porque muestra la parte humana de quienes brindan salud con los profesionales de la salud. Las expectativas sobre el manejo. Vamos a ver la siguiente gráfica, señor director. Ok, bien. Coloco esta diapositiva de las expectativas sobre el manejo, sobre todo para el dolor crónico. Pero como vimos el dolor agudo, esos dolores que a veces sanan solos. Me golpeé con la punta de la mesa, el dedito chiquitito del pie me duele. Esa es la clásica. Clásico, doloroso, pero se alivia generalmente solo. Te pones una bolsita de hielo y eso mejora, ¿verdad? Pero hay dolores que pues son dolores crónicos que son un poco más difíciles de abordar y es importante valorar este dolor con nuestros pacientes. Si tienes un dolor crónico, se han hecho múltiples estudios que realmente el alivio del dolor crónico es de un 30% con todas las terapéuticas que tenemos en la actualidad. 30%. O sea que los pacientes que tienen dolor crónico al momento todavía no hemos encontrado la forma de aliviarle ese dolor al 100%. Entonces es muy importante valorar esas expectativas con nuestros pacientes. decirles que puede ser que ese dolor que siente no se le va a ir nunca, pero si se puede aliviar, si puede disminuir en la escala de EVA del dolor, de la valoración del dolor. Y en vez de estar en un 10, puede estar en un 3 y eso es un gran avance para el manejo del dolor. Pero es importante valorar esas expectativas sobre todo en dolor crónico. Volvamos a ver entonces la gráfica para ver los últimos tres puntitos aquí, por ejemplo, el siguiente verde, la calidad de vida. Bueno, esto también es sumamente importante. Primero porque como hablamos es algo subjetivo, ¿no? Entonces es diferente o depende mucho de dónde o el origen del dolor dónde está y qué es lo que hace a mi paciente. Porque si yo tengo un paciente joven, tiene 30 años y trabaja en la construcción y tiene un dolor crónico de la bendita asiática que hablan. Tiene un dolor, una asiatalgia y pues esto afecta su calidad de vida porque no puede trabajar, porque le molesta, entonces puede tener problemas laborales. Entonces es un paciente cuya calidad de vida se ve mucho más afectada que un paciente de repente que tenga este mismo dolor, pero es un paciente que esté encamado, por ejemplo, o que esté en silla de ruedas. Obviamente tenemos que abordarlos todos por igual, pero es importante valorar calidad de vida en nuestros pacientes siempre para manejo del dolor. Hay que educarlos. Es muy importante la educación al paciente. En mi policlínica, yo trabajo a nivel institucional en la policlínica San Miguelito, es una población que utiliza mucho medicina tradicional, herbolaria, que utilizan tal hierba, van con algún, digamos, de estos dispensadores de herbolarias, y le administran tal o cual hierba que no saben cuál es o cómo se las mezclan y esto lo toman y esto también puede tener alteraciones a su salud. Si sufren de alguna otra enfermedad, puede alterar los medicamentos y cómo interactúan esos medicamentos en su día a día o en su enfermedad. Entonces es importante que no utilicen cosas que no están aprobadas, que no tienen una evidencia científica ideal o que podamos utilizarlo sin ningún riesgo a él como a su salud. Entonces, por ejemplo, entra la parte de la educación al paciente que también está dentro de la gráfica, ¿no? Es correcto. Y luego entonces el último punto aquí en la gráfica es el seguimiento. Sí. Es importante la parte del seguimiento porque a veces ocurre que vamos con un médico, nos atendemos un dolor X y después a las dos semanas tengo un dolor en otro lugar y voy a otro doctor. Y así nos vamos pasando de médico en médico y a veces los dolores pueden ser todos síndrome o son factores dentro de alguna otra enfermedad. Que si el primer médico le hubiera dado el seguimiento a los otros, podría de repente hacer un diagnóstico de algo más serio, que podría incluso llegar a ser un cáncer. Por ejemplo, un dolor abdominal, después me duelen de repente los huesos, tengo dolor en las articulaciones, comienzo a perder peso. Entonces son cosas que es importante tener su médico de cabecera o un personal que le vea sus síntomas de una forma longitudinal en el tiempo. Para poder ver de qué se trata ese dolor. O un médico familiar como usted. Es correcto. Vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos conversando ya en la última parte de este programa de algunos otros detalles importantes sobre el dolor. Pero antes de ir, nos dejamos con nuestro segmento el dato para que tenga, hay cositas de interés que le servirán a usted para poder tener una vida mucho más saludable. Vamos a ir a una pausa y al regreso mucho más. El ritmo laboral, los horarios escolares, el tráfico, la compra, todo parece colaborar para aumentar el estrés. Para contrarrestarlo, nada mejor que realizar alguna actividad física de forma regular, dedicarnos un tiempo de relajación y descanso y prestar atención a nuestra alimentación. Precisamente la comida puede ser un insospechable aliado a la hora de combatir el estrés. Algunos alimentos poseen propiedades que ayudan a combatir los efectos nocivos del exceso de activación. Y aquí te presentamos 5 de ellos. 1. Frutos secos. Son ricos en vitaminas del grupo B, que ayudan a contrarrestar la fatiga y los síntomas del estrés. Entre los más indicados se encuentran las nueces y los pistachos. 2. Leche. Es otro aliado en los momentos de estrés, y es que sus vitaminas y minerales ayudan a combatir sus efectos. También, otros tipos de lácteos como los yogures pueden serte de ayuda. 3. Infusiones. Especialmente el tilo, el polio y la valeriana te ayudarán a calmar el nerviosismo y a bajar las revoluciones. Además, el momento de tomar una infusión puede ser una excusa perfecta para hacer una pausa y relajarse. 4. El pescado azul. Es rico en óleo elementos y es también un excelente aliado a la hora de combatir los efectos del estrés. 5. Chocolate negro. En pequeñas dosis que se recomiendan como máximo 40 gramos diarios y con un índice de cacao lo más alto posible, es también una excelente ayuda para reducir el estrés. Y estamos de vuelta con la parte final ya de Medicina al Día. Como siempre, es un gusto conversar con ustedes temas de interés para su salud. En este caso, el manejo del dolor. Está con nosotros la doctora Fátima Pérez de Del Valle. Doctora, vamos a hablar entonces sobre el manejo farmacológico del dolor. Y para eso tenemos una gráfica que también nos explica un poquito más sobre este punto. A ver si nos la coloca, señor director, en pantalla para poder conversar un poco más sobre esto. Muy bien. Bueno, acá les pongo un esquema sobre el manejo del dolor. No es un esquema, digamos, firme o estructurado. Se puede utilizar independientemente, dependiendo del dolor que tengamos. Claro. Generalmente, lo que más se utiliza son los analgésicos no opiáceos. De ahí también podemos utilizar medicamentos adyuvantes para el manejo del dolor. Y por último, los que menos utilizan, los analgésicos opiáceos, que son para dolores más de tipo crónicos de mayor intensidad. Vamos entonces a analizar los no opiáceos. Pues, por la siguiente gráfica, el mismo, para compartir con los amigos televidentes cuáles son estos medicamentos. Ok. Aquí podemos ver, por ejemplo, los analgésicos no opiáceos, lo que puede ser el acetaminofén, los AINES, los inhibidores de la COX-2, que estos en particular son mucho más útiles si tenemos un dolor más crónico. Ok. Pues, estos no alteran la agregación plaquetaria. Las plaquetas se encargan en nuestro cuerpo de poder cicatrizar o poder mejorar las heridas o cualquier lesión que pueda haber en nuestro cuerpo. Al utilizar AINES, que son estos medicamentos que se compran en las farmacias, alteramos la mecánica de las plaquetas. Entonces, es muy importante porque el consumir de forma crónica AINES, yo voy y tomo un diclofenaco, 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 pueden ocurrir sangrados digestivos. Claro. Por esa falta de... Las plaquetas, pues, están... No se pueden adherir adecuadamente porque las inhibe. Entonces, los inhibidores de la COX-2 nos ayudan en estos pacientes que tienen dolor crónico y podemos darle un manejo sin que se altere esta parte de la actividad plaquetaria. Ok. Entonces, son muy útiles para el manejo del dolor crónico. Dolores como la osteoartritis, la osteoartrosis, nos ayudan mucho para eso. La siguiente... El tramadol también, pues, entra dentro de estos analgésicos no piáceos y algunos agonistas alfados ardenérgicos. Son medicamentos que se pueden utilizar dentro de nuestro arsenal terapéutico para manejo de dolor leve a moderado. Inclusive, por ejemplo, estaban también los tópicos. Los analgésicos tópicos, sí, como pueden ser los gelos, los ungüentos, de medicamentos también antiinflamatorios, que son muy útiles y nos ayudan porque no interaccionan a nivel metabólico con otros medicamentos que puede estar tomando el paciente, porque solamente es en el área localizada del dolor. También hay otros, en la siguiente gráfica, que también son los no opiáceos. Ahí están los relajantes musculares y... Es correcto. Algunas otras series de medicamentos. Es correcto. Aquí tenemos algunos ayuvantes, porque hay algunos medicamentos que no son específicamente para el manejo del dolor. Habíamos visto que hay tipos de dolores nociceptivos y hay dolores neuropáticos. Pero esta clase de analgésicos, pues, no entran dentro de esas líneas de manejo del dolor, pero nos sirven como coadyuvantes. Por ejemplo, un antihiléptico como la carbamazepina nos sirve para manejo del dolor crónico. Los antidepresivos también, por otros mecanismos a nivel de nuestro sistema nervioso central, nos pueden ayudar para el manejo del dolor. La gabaventina y la pregabalina son medicamentos que utilizamos mucho, sobre todo para manejo del dolor a nivel de osteomusculares o de radiculopatías. A nivel de la columna lumbar, bastante se utilizan. Y, pues, los relajantes musculares que son también coadyuvantes al manejo del dolor. Porque si tenemos algún dolor de tipo articular, el cuerpo crea su mecanismo de compensación y crea en ocasiones contracturas musculares para poder estabilizar esa articulación que está dañada. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Ok, entonces el utilizar el relajante muscular nos ayuda a manejar ese dolor porque la contractura también duele. Si el músculo se contra de forma crónica, continua, pues va a causar aún más dolor. Ok, cada vez va a ser peor. También, entonces, están los medicamentos opiáceos y vamos a verlo también, entonces, ahí en la siguiente gráfica que nos muestra cuáles son estos medicamentos. Sí, bueno, los opiáceos sí tienen la característica de que están restringidos por lo menos en su uso en Panamá. No se pueden comprar en una farmacia y, de hecho, hay recetas especiales para poder recetarlos. Claro. Son unas recetas especiales para poder extraer este medicamento a las instituciones o de alguna farmacia. No son de venta libre. Pero son muy efectivos, sobre todo para manejo de dolor oncológico. Los pacientes que sufren de anemia falciforme, por ejemplo, tienen síndromes dolorosos. Por ejemplo, pueden tener dolores articulares. Sobre todo, uno de los más comunes es por una necrosis avascular de la cadera. Como hay alteración de la hemoglobina en estos pacientes, pueden haber crisis de vasoclusión. Se ocluye el vaso sanguíneo de esta hemoglobina que no está bien formada y se impide el flujo hacia alguna área del cuerpo. Puede ser cualquiera. Pero en estos casos, que es la más frecuente, ocluye el flujo de sangre a nivel de la cadera y eso genera gran dolor en el paciente. Ok. Todas las crisis vasoclusivas generan mucho dolor en estos pacientes con anemia falciforme. Y la morfina o los opiáceos son uno de los mecanismos para poder manejar ese dolor de forma oportuna y que no tengan, porque digamos que esa pérdida de flujo de sangre a esa área es sumamente dolorosa y es un tejido que se está lesionando de forma agresiva. Claro. Entonces nos ayuda mucho igualmente en los pacientes con cáncer el manejo con opiáceos. Hablemos también, doctora, de las terapias adyuvantes. ¿Lo dije bien? Sí. Las terapias adyuvantes que vamos a verlo entonces en la siguiente gráfica. Ahí está. Sí, bueno, existen múltiples terapias adyuvantes. Aquí yo les traigo, no tanto como terapia adyuvantes, pero sí es algo que nos ayuda a mejorar mucho el manejo del dolor y sobre todo el dolor crónico. Si tenemos enfermedades crónicas que causan dolor, el mejorar nuestro estilo de vida, el llevar un estilo de vida saludable nos ayuda muchísimo para el manejo del dolor, porque no es lo mismo un paciente que se ejercita a un paciente que está sedentario. Sí, claro. El dolor empeora en los pacientes que están sedentarios, así que hay que moverse, hay que empezar a hacer ejercicios. Ejercitarse obviamente con alguna rutina que sea apta para la persona, porque a veces con dolor no podemos hacer cualquier cosa. Y ahí entra mucho el equipo de fisioterapia y rehabilitación, que ayuda a moldear bien cómo vamos a manejar el dolor para que esta persona pueda ejercitarse. Igualmente el dejar de fumar. Sabemos que es una lesión, el dolor es generado por una lesión o un daño a un tejido, ¿no? Entonces el fumar disminuye la oxigenación de los tejidos en general en todo nuestro cuerpo. Entonces solamente por el hecho de dejar de fumar estamos mejorando también nuestra calidad de vida y va a mejorar ese flujo de sangre a esos tejidos que están lesionados y va a mejorar mucho más rápido el dolor. Llevar una dieta saludable, porque definitivamente el dolor tiene múltiples etapas a nivel del cerebro, de cómo se maneja. Y llevar una dieta rica en frutas, en vegetales, ayuda a producir más serotonina, más endorfinas, más neurotransmisores positivos o neurotransmisores que causan felicidad en nuestro cuerpo. El dormir bien, como habíamos hablado anteriormente, el llevar un buen ciclo de sueño vigilia, poder descansar tus siete horas, pues es sumamente importante para el manejo del dolor y manejar también el estrés. No podemos llevarnos las cosas tan a pecho, tenemos que respirar, tenemos que ser tolerantes para que pues estas cosas nos afecten también nuestra salud. La vida sigue. La vida sigue. Y hay que vivirla. Estamos ya casi en la recta final, doctora, pero hay también una gráfica que muestra nuevas intervenciones que justamente pueden ayudarnos también a manejar este tema del dolor. Así que vamos a ver la gráfica mientras usted la explica acá, doctora. ¿Cómo no? Bueno, en cuanto a las nuevas intervenciones, actualmente existen terapias de neuromodulación, que son terapias en las cuales se interviene a nivel de la misma raíz nerviosa y se colocan estimuladores o supresores más bien del estímulo nervioso que puede ocurrir en la columna o en la raíz nerviosa que está afectada. Ahí se puede ver en las imágenes, se coloca el implante que va directo hasta la médula y nos ayuda a controlar dolores crónicos. También existe algo que se llama Deep Brain Stimulation, es estimulación cerebral profunda. Wow. Que esto lo utilizan también para manejo, no tanto para el dolor, pero por ejemplo tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que causa temblores, que son temblores que muchas veces el paciente no puede controlar y que no se pueden controlar con los medicamentos. Y obviamente estar contrayendo los músculos de forma tan repetitiva causa dolor y el paciente tiene fatiga muscular y tiene dolor. Entonces al colocar estos dispositivos a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, ayuda a disminuir esas contracciones y pues disminuir el dolor igualmente. Entonces la ciencia avanza y tenemos cada vez más mecanismos para poder ofrecer una mejor salud a nuestros pacientes y que mejore su calidad de vida. Y hay que aprovechar estos avances tecnológicos para la salud también. Vamos entonces ya a ver dos gráficas que muestran las conclusiones, doctora, para que ya vayamos terminando este tema. Ok. Bueno, como podemos ver, el manejo es un manejo complejo. Dolor podemos ver en cualquiera de estas patologías que hemos hablado durante esta hora y requiere de un abordaje integral. Requiere que podamos ver, evaluar bien, clasificar bien ese diagnóstico del dolor para poder darle un abordaje adecuado. Y es importante poder individualizar cada paciente y en su contexto también social. Vale. Esto es muy importante porque a veces yo puedo desear mandarle algo a un paciente. Yo tengo un paciente con osteoartrosis y yo quiero mandarle un inhibidor de la COX-2 porque es un medicamento adecuado y la acetaminofén no le funciona y sería lo ideal para él, pero de repente es muy costoso para mi paciente y él no lo puede costear. Entonces hay que ver ese contexto, ¿sí? Todos esos factores son importantes al momento de hacer una evaluación en el manejo del dolor. Tenemos más conclusiones. Vamos a ver la siguiente gráfica para ver estas últimas conclusiones, doctora. Bueno, acá yo les coloco pues no realizar juicios porque a veces incluso nosotros como familia, cuando tenemos un familiar que tiene dolor crónico sobre todo, llega un punto en el cual dicen, pero ¿por qué siempre se anda quejando de este dolor? Y juzgamos a nuestro familiar o a nuestra pareja. Siempre se queja de dolor y esto crea conflictos en la familia también. Entonces no debemos hacer juicios porque el dolor es subjetivo. Cada persona percibe el dolor diferente. Es importante eso. Entonces escucha empática. Hay que ponernos en los pies de ese paciente. Él tiene dolor. Nuestro familiar tiene dolor. Entonces hay que ser empáticos con ellos y poder considerar esto para que no empeoremos aún más ese cuadro de dolor que ya tiene. Y siempre es importante el seguimiento. Es muy, muy importante esto. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Vamos a ver dónde le contactamos. A ver, ahí también está una gráfica que muestra esto. Ok. Bueno, yo trabajo en la Policlínica Licenciada Manuel María Valdés, que es en San Miguelito, y también en el Hospital Punta Pacífica. Y pues me pueden contactar vía email a fatimaperes.md.gmail.com y también en las redes con tu médico familiar. Lo pueden seguir en Instagram o en Facebook. Ahí pues somos un grupo de médicas familiares que pues trabajamos por la salud de nuestros pacientes y su familia. Así es. Así que nos pueden seguir allá también. La salud de la medicina familiar es algo que es muy provechoso para todos nosotros. Así que gracias, doctora, por estar con nosotros. Sé que es la primera de muchas otras ocasiones. Hay otros temas que estuvimos conversando fuera de cámaras que también pues prontamente vamos a tener acá en Medicina al Día con la doctora Fátima. Nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Bueno, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de esta emisión de Medicina al Día como siempre. Les recuerdo que usted puede estar en Sintonía FTV a través de nuestras redes sociales arroba FTV05 en Twitter, Instagram y YouTube y también en nuestra página de Facebook FTV Canal 5 para que no se pierda las transmisiones que también hacemos vía Facebook Live por esta red social. Sin más, se despide usted de José Muñoz y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.